La Presidenta de la República está despidiendo a los alcaldes que llegaron hasta la sede de Palacio de Gobierno para dialogar con relación al estado de emergencias. Recordemos que el primer ministro, Alberto Tárola, había anunciado que el alcalde de San Martín, el alcalde de San Juan del Urigancho y el alcalde de Suyana, en la región Piura, acudirían esta mañana a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con la jefa de estado y justamente acaba de culminarse esta cita en donde también vemos la presencia de varios ministros de estado como el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, también hemos visto hace unos momentos al ministro del Interior y en estos momentos los alcaldes están acercándose hacia el patio donde se encuentra ubicada la prensa para seguramente dar algunos alcances con relación a los acuerdos que han llegado luego de esta reunión sostenida en Palacio de Gobierno. Recordemos que los alcaldes presentes son Marlene Mogollón, el alcalde de la provincia de Suyana, Jesús Maldonado del distrito de San Juan del Urigancho y Hernán Cifuentes de San Martín de Porres. Ellos fueron convocados justamente porque sus jurisdicciones han sido declarados en emergencia por el tema de seguridad ciudadana. En estos momentos podemos ver efectivamente a los alcaldes que se encuentran allí. También vemos a algunos alcaldes distritales de la provincia de Suyana quienes han acompañado al alcalde de esa provincia norteña de nuestro país. Cuando el jefe del gabinete acudió a esa región, el alcalde de Suyana había adelantado que estaría viajando con algunos de sus alcaldes de su jurisdicción, de su provincia, para también sostener una reunión. Escuchemos al alcalde de Suyana. Presidente de la República y los ministros de Defensa, Economía, Interior. Señor, muy agradecido por este decreto de emergencia que, aunque algunos incrédulos piensan que no se va a poder desarrollar, nosotros pensamos que justamente necesitamos estos decretos para poder mejorar la eficacia de la Policía Nacional principalmente, porque la Policía Nacional es quien regenta el orden público. De nuestra parte, de las municipalidades, podemos ofertar información, organización de la población. Sin embargo, necesitamos recursos económicos para poder realizar, por ejemplo, programas de cámaras, etc. También la policía necesita su, digamos, equipamiento. Por otro lado, agradecemos a la Presidenta de la República que va a inyectar unas cantidades de fondos económicos para justamente trabajar estos temas de seguridad ciudadana. Hemos estado presentes todos los alcaldes que estamos inmersos en este decreto. Vamos a trabajar también con lo que es el Poder Judicial a través de las unidades de flagrancia. También la señora Presidenta de la República ha dicho que ese tema va y está inyectando recursos económicos para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Les digo al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Suyana y también a la señora Presidenta de Fiscales de que el tema de la flagrancia ha sido un éxito. Fue un pedido ayer en la reunión que hemos tenido y lo hemos logrado. Y así también a la Policía Nacional, con la cual trabajamos muy de cerca, que va a haber mucho apoyo económico para lograr que las comisarías de Suyana por fin tengan lugares adecuados y también personal. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Fueron las declaraciones del alcalde de Suyana, Marlen Mogollón, y ahora el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, toma la palabra. La reunión sostenida hoy día con la Presidenta y con los diversos ministros, efectivamente, se ha puntualizado en un presupuesto que se nos va a asignar referente a fortalecer básicamente en dos cosas. Nuestras funciones en cuanto a poder contratar en el cuerpo de serenazgo, de fiscalización, de inspectores municipales también. Y por otro lado, la recuperación de espacios públicos, como una medida de disuasión, prevención, recuperando los mismos. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha comentado, porque tiene que ir de la mano, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Se va a asignar un presupuesto para la Policía Nacional, y como bien lo ha manifestado el alcalde que me ha antecedido, también un presupuesto para el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder sacar adelante las unidades de flagrancia. Es algo que nosotros ya veníamos gestionando con el presidente del Poder Judicial, Arevalo, pero obviamente es sumamente importante para evitar esta silla giratoria en donde se atrapa el delincuente y después de 48, antes de 48 horas, no pasadas las 48 horas, está saliendo libre y después vuelve a delinquir. Y en algunos casos es sumamente más agresivo y termina incluso asesinando o atentando contra sus víctimas. Entonces, en ese sentido, bueno, de mi parte quedamos satisfechos. Sabemos que esta, obviamente, asignación de presupuesto va a ayudar dentro de nuestras competencias a las funciones que tenemos articuladas con la Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, pues, es todo lo que podríamos manifestar. Tenemos una próxima reunión ya, obviamente, también con las diversas carteras para afianzar detalles y presentarles también nuestros proyectos, en fin, con la finalidad de que este estado de emergencia no quede en saco roto. Definitivamente somos todos los involucrados, tanto la presidenta, los ministros y los alcaldes y tenemos que dar, obviamente, resultados midiendo la reducción de delitos, homicidios y cariatos que suceden en nuestros distritos que han sido declarados por emergencia, no por ocurrencia de los que estamos aquí o de los que dirigen el gobierno, sino en base a un informe de inteligencia que se ha puesto en evidencia en el decreto. Bueno, es todo lo que tendría que decir. Gracias. Fueron declaraciones del alcalde de San Martín, Hernán Cifuentes, y ahora toma la palabra el alcalde Jesús Maldonado, de San Juan del Urigancho. Al Palacio, agradecer y saludar la presencia de cada uno de nuestros golegas de distintas partes de nuestro país. Voy a referirme estrictamente a San Juan del Urigancho, que es el distrito que me compete. San Juan del Urigancho, el día de hoy, es el tercer día y ha amanecido sin ninguna víctima de sicariato, sin una víctima de extorsión, sin una víctima de cobro de cupos, y eso es una noticia positiva. Porque hace bastantes meses que cada ciertos días teníamos lamentablemente la noticia de un fallecido, de una persona extorsionada, de una granada en una discoteca, de un joven que había perdido la vida, de un mototaxista que había sido baleado. Y hoy es el tercer día que no tenemos, por lo menos, ninguna víctima en manos de esta delincuencia. Y eso era lo que estábamos buscando para poder detener, de una vez, esta ola criminal que había secuestrado en nuestro distrito. Y desde la fuerza de la Policía Nacional, en compañía de nuestras Fuerzas Armadas, y esta decisión que ha tomado la Presidenta Dina Boluarte, es que vamos a ir avanzando en la construcción de una estrategia que incluya, sobre todo, un componente muy necesario, que es el presupuesto. Tanto para el Ministerio Público, tanto para la Policía Nacional, y desde luego, para las municipalidades. Nosotros hemos presentado el día de hoy a la Presidenta Dina Boluarte, al señor Premier y al Ministro de Economía, una descripción de lo que va a significar la mejora en todo lo que es la vigilancia y el control en San Juan de Urigancho. Y vamos a incluir en ello mil bodycams, doscientas alarmas, cien botones de pánico, la adquisición de las quinientas cámaras que nuestra Presidenta Dina Boluarte ya había anunciado. Y en esto también, obviamente, tenemos que darle sostenimiento, por eso es importantísimo la contratación también de mil doscientos serenos y de cuatrocientos fiscalizadores. Y la tarea no queda ahí, sino también es importantísimo la mejora del ambiente, del espacio. Mejoras como, por ejemplo, cambiar el rostro de las áreas públicas que han sido tomadas por la delincuencia, por el desorden, por la falta, digamos, de Estado que ha tenido San Juan de Urigancho en distintos años. Eso le va a dar un resultado inmediato en estos sesenta días que dura la declaratoria de emergencia y que debería, con la temporalidad del tiempo, darnos cifras positivas y alentadoras de lo que se está avanzando. San Juan de Urigancho va a ser el lugar que todos los vecinos queremos. Un distrito seguro, un distrito donde podamos llegar a casa sin miedo, un distrito donde podamos abrazar a nuestra familia al final del día y no saber que estamos perdiendo más parientes. Era un compromiso que teníamos con nuestros vecinos y lo estamos haciendo, como el mismo compromiso que tienen nuestros colegas con cada uno de sus territorios. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Declaraciones del alcalde de San Juan de Urigancho, Hernán Cifuentes, y ahora van a seguir respondiendo a la prensa con relación a los alcances que se han llegado luego de la reunión que han sostenido con la Presidenta de la República, Dina Boluarte, aquí en la sede de Palacio de Gobierno. Bueno, obviamente cada uno de los distritos tiene una particularidad distinta, cada distrito tiene una población distinta y también incidencias delictivas distintas. Todo va a depender del diagnóstico que haga la Policía Nacional. Se menciona un presupuesto para cada uno de los sectores, por ejemplo, si no mal recuerdo, para el Ministerio del Interior, es aproximadamente 8 millones, y la creación de algunos módulos de fragancia para cada uno de los distritos. En San Juan de Urigancho se ha anunciado la construcción, vuelvo a decir, si no mal recuerdo, cuatro módulos de fragancia, entre otras acciones que se van a hacer, como ya les dije, por la particularidad y el modo delictivo que tenga cada uno de los distritos, porque hay algunos distritos, como mis colegas, que no tienen ningún patrullero, ni siquiera una motocicleta de la Policía Nacional. Entonces, es difícil una misma acción para cada uno de ellos. Va a tener una acción particularizada y, sobre todo, individualizada en las necesidades. Fueron declaraciones del alcalde de San Juan de Urigancho, y ahora van a continuar con las preguntas por parte de los medios de comunicación con relación a si es que se ha tratado en algún momento durante esta reunión la posibilidad de que se pueda declarar estado de emergencia a Lima Metropolitana. Y también se le está preguntando si es que dentro de la reunión se habló sobre el tema del presupuesto que se le está asignando a los distritos que han sido declarados en emergencia. Va a responder el alcalde del distrito de San Martín de Porres. Se nos han asignado es de 15 millones. Asimismo, obviamente hay una profunda preocupación de todos nosotros por aquella, digamos, salida de estas organizaciones o estos delincuentes hacia los distritos colindantes. Sin embargo, hay que resaltar que esta es una medida de urgencia dada de un informe de inteligencia en donde los distritos que aquí estamos presentes son los distritos con mayor índice de criminalidad en donde se encuentran la mayor cantidad de bandas de extorsionadores, de criminales, de sicarios. En ese sentido, hay que tener claro que esta es una medida de urgencia. Sin embargo, obviamente, la presidenta ha manifestado que posterior a ello va a haber un plan mucho más integral para poder articular también a otros distritos. Correcto, pero ellos se tienen que atender lo urgente. Y es por ello que, sí, obviamente, como repito y manifiesto, hay una preocupación por los demás distritos, pero eso ya vendrá dentro de un plan integral, porque obviamente hay esa preocupación también de los demás alcaldes y de los demás vecinos de los demás distritos de Lima. Simplemente resaltar este informe de inteligencia y los indicadores que tienen unos distritos a diferencia de otros. Así que, bueno, en ese sentido es todo lo que tendría que manifestar. Buenos días. Renato Nole, de Panamericana Televisión. ¿De qué manera se va a compensar las expectativas justamente de los vecinos de sus distritos? Porque ellos esperaban ver militares en las calles. Ellos han notado quizá improvisación en estos tres días de estado de emergencia. Y no sé si también han, de alguna manera, extendido la pregunta del costo justamente del logístico de los militares y el desplazamiento en sus distritos. Bueno, por ejemplo, San Juan de Urigancho sí tiene las fuerzas armadas. El día de ayer han estado patrullando con la Policía Nacional. Han estado el día de antes de ayer. También San Martín, también entiendo, tiene una dotación de Policía Nacional. Pero de manera permanente. Y esto responde al diagnóstico y sobre todo el nivel de conflictibilidad y de delictividad de cada uno de los territorios. No responde un poco a los alcaldes. Obviamente, nosotros quisiéramos tener un número permanente ahí. Pero esto tiene que ver con un diagnóstico de la Policía Nacional a quienes respetamos, obviamente, lo que ellos, digamos, manden en el sentido de sus facultades. No podríamos ahí nosotros ni se intervenir. Más bien, nosotros, como municipalidad, sí que podemos hacer. Era por eso que tenemos este proyecto. Aumentar más número de fiscalizadores para que no haya más prostíbulos clandestinos. Aumentar más número de fiscalizadores para reducir el comercio informal y formalizarlo. Entre otras cosas. Entonces, ese es el papel que tiene el día de hoy la municipalidad. Y si estamos, digamos, acá, porque sencillamente tenemos un distrito que ha sido víctima de una ola delincuencial mucho más duro que otro lado de la capital. Alcaldes, ¿cómo están? Buenos días. Para que quede claro sobre la participación de las Fuerzas Armadas en este plan para luchar contra la inseguridad ciudadana. Se les ha explicado horarios, tiempo, dotación de agentes en esta distribución en los diferentes distritos afectados. Es decir, ya hay un orden de la manera en la cual van a actuar los agentes, los integrantes de las Fuerzas Armadas durante ese periodo de estado de emergencia. Y otro punto, ¿por qué desde el Ejecutivo, alcaldes, se ha llevado a cabo esta iniciativa para que se expulsen a extranjeros? Sobre todo para, de alguna manera, terminar con la criminalidad que viene de afuera. ¿Se les ha explicado también si es que ya hay una conversación con autoridades extranjeras para que se lleve a cabo esta expulsión o solamente se trata de un anuncio porque ya vence el plazo en pocos meses? A ver, ¿te puedo contestar eso? Porque fue un comentario que tuve con el Ministro de Defensa que ya están esperando la fecha que vence el plazo y van a actuar con mucha rigurosidad. Va a haber una mano muy dura para los extranjeros que no hayan regularizado su documentación. Y eso es saludable, realmente, porque San Juan de Brigancho tiene el número más grande, quizá, de extranjeros en la capital. Ese es por un lado. Por el otro, que es importantísimo no solamente mencionar la característica y el desplazamiento de nuestras Fuerzas Armadas, que es el desplazamiento del apoyo a la Policía Nacional en el marco de sus funciones. Y me ayuda un poquito también a mencionar algo importantísimo que generalmente está causando un poco de confusión. Y es que las personas creen que a partir de las 12 de la noche tienen que regresar a casa. O piensan que ya no pueden juntarse o salir a visitar a un pariente. La vida de los vecinos de San Juan de Brigancho, como los distritos que han sido incluidos en este decreto de urgencia, es normal. Pueden desarrollar su vida cotidiana con absoluta normalidad, excepto los horarios de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana solo en los negocios. Dígase, bares, discotecas o reuniones masivas. Nada más. O sea, todo el resto pueden hacer su vida cotidiana. Si la señora quiere salir a comer a partir de la 1 de la mañana, puede hacerlo sin ningún problema. Y esto es importante decirlo porque está generando confusión, se está pensando que se están limitando las actividades económicas y eso no es. Todas las actividades en los distritos, como el mío de San Juan de Brigancho, continúan sin absolutamente ninguna restricción. Y los rubros de las discotecas funcionan solo hasta la medianoche. No significa que no van a funcionar. Funcionan solo hasta la medianoche. Sabíamos que el decreto de urgencia traía algunas restricciones y tenemos que estar así para seguir teniendo estas noticias de, por ejemplo, amanecer estos 60 días y lo que sea posible sin ninguna víctima en nuestros distritos. Sobre las Fuerzas Armadas, por favor. Dale, dale. A ver, las Fuerzas Armadas van a estar poco a poco de manera permanente, ¿correcto? Te hablo en el caso de mi distrito. Está poco a poco en los 31 puntos estratégicos que tenemos, ¿correcto? En ese sentido, por ejemplo, hay 4 policías y un despliegue de 10 miembros de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que nos ha manifestado en los 31 puntos que tenemos como puntos críticos dentro del marco del mapa del delito. Estos puntos son los 31 puntos que tiene el distrito en donde obviamente el mapa del delito los tiene bien asentados en donde hay mayor índice de delincuencia, de criminalidad. Eso no significa que también, obviamente, dentro de un marco de la estrategia que tiene la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, tengan que también patrullar en algunos otros sectores del distrito y las Fuerzas Armadas, los militares, vayan de apoyo. Pero hay ciertas cosas que seguramente a cada uno de los alcaldes nos irán detallando poco a poco, porque obviamente, dentro del marco de una estrategia, deja de ser estrategia si se ventila, si se cuenta. En realidad, ellos obviamente, y también dentro del marco de las funciones, el apoyo disuasivo y la presencia de los militares responde en estos puntos críticos, sin obviamente, paralelo a ello, las unidades especializadas de la policía hagan su trabajo, que es desactivar, que es para los que están preparados y formados, que es desactivar bandas criminales, bandas de extorsionadores, ¿no? Así es que eso es en cuanto a la pregunta que usted nos hizo. Cristina Galvez de Vez Cable, alcalde, ¿qué tal? Buenos días todavía, si es que no me equivoco. Sí, buenos días. La pregunta exacta que todos estamos queriéndole hacer es, ¿a partir de cuándo van a salir las Fuerzas Armadas? Y en todo caso, si ya salieron las Fuerzas Armadas, ¿en qué puntos se han podido observar? Ya que el día de ayer, personalmente, hicimos un recorrido con el equipo sobre el distrito de San Juan de Origancho, no presenciamos a Fuerzas Armadas, solo policía. Entonces, de repente, esta información, para poder hacerla llegar a todos los vecinos de San Juan de Origancho, de San Martín de Porres, de Suyana, ¿en qué puntos han salido las Fuerzas Armadas? Y para el alcalde de San Juan de Origancho, mencionaban acerca del presupuesto que es de 15 millones de soles, no sé si el presupuesto sea para cada distrito o es en general, pero respondiendo a eso, alcalde Maldonado, ¿cómo se va a implementar estos 15 millones en el presupuesto? Ya que usted ha mencionado que solo 12 millones, más de 12 millones se van a necesitar solo para 500 cámaras de video, que es justamente lo que le hace falta a su distrito. Muchas gracias. Sí, quiero aclarar algo. Las Fuerzas Armadas son disuasivas. El orden interno en el Perú es la Policía Nacional a quien tenemos que ofrecerle todo nuestro apoyo y los recursos económicos es a la Policía Nacional. Casualmente, aquí tenemos al alcalde de Querecotillo y todos los alcaldes han mostrado que no hay patrulleros. El alcalde de Querecotillo hay un ofrecimiento de la presidenta de la República que va a construir una comisaría. No la tiene o la tenemos, en el caso también de Suyana, establecimientos policiales deteriorados que próximamente de repente se pueden caer y número de policías. Lo que sí queda claro aquí y lo que quiero fundamentar con toda precisión es de que los militares, la presencia de los militares es disuasiva. Los militares, o sea, el peruano cree que aquí va a venir un superman a resolvernos el problema de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional es quien regenta el orden público. A ella tenemos que ofrecerle todo nuestro apoyo. Como dijo la Presidenta de la República, la Policía Nacional también tiene que ganarse la popularidad y el respaldo de la población, pero también la población tiene que ponerse al frente. Desde Suyana estamos trabajando el tema de los serenos escolares, fomentando la formación de juntas vecinales de seguridad ciudadana. Es decir, la población también está participando y eso hay que rescatarlo. Y en la cuestión que nos ha dicho de un presupuesto de 15 millones, en este momento nos vamos a dirigir a la presidencia, el Consejo de Ministros, a la PSM, para tener, con los sectores, tener una reunión y finiquitar este tema, porque son números, pero todavía no se definen en qué se van a invertir. Por supuesto, Suyana tiene en estos momentos un perfil para mejorar la seguridad ciudadana a través de cámaras, de video, etc., por el orden de los 17 millones.